Huevo sorpresa, una cesta llena, con muchos huevos para descubrir. ¡Qué divertido! Vamos a abrir uno y la sorpresa ya está aquí. ¡La gallina! ¡La gallina! ¡La gallina! ¡La gallina! ¡Qué divertido! Abre otro huevo y la sorpresa ya está aquí. ¡La vaca! ¡La gallina y la vaca! ¡La gallina y la vaca! ¡Qué divertido! Abramos otro. ¿Y la sorpresa? ¿Cuál será? ¡El cerdo! ¡La gallina, la vaca y el cerdo! ¡La gallina, la vaca y el cerdo! ¡Qué divertido! Vamos a abrir otro. ¿Y la sorpresa? ¿Qué será? ¡El caballo! ¡La gallina, la vaca y el cerdo y el caballo! ¡La gallina, la vaca y el cerdo y el caballo! Huevo sorpresa, una cesta llena, con animales de la granja. ¡Qué divertido es abrirlos todos! ¡Qué divertidos! ¡Los mamá sorpresa!